Hoy, en este día, vamos a subir al Cerro de la Cruz Y vamos a ir a un cerro diferente Aquí es el Cerro de la Cruz, aquí luego Pero vamos a ir hasta un cerro que está más allá Que le llaman el Cerro Pelón Son dos cerros, ahorita les voy a enseñar No voy a grabar todo el camino porque así no se van a tardar Mucho tiempo, nos tardamos como 20 minutos en llegar hasta allá arriba del cerro Pero les voy a enseñar los pollos aquí que hay Lo vamos a matar para echarnos en caldo, mira, está bien grande Y se iba a cantar, creo ya Lo interrumpí en su canto Ya casi llegamos a lo más subidosa de aquí de la Cruz Y hay más gallinas Hay muchas gallinas aquí Aquí empieza lo que está más inclinado La gente viene a hacer ejercicio aquí En este cerro No hay otros lugares donde hacer ejercicio Bueno, después les voy a enseñar Vamos a ir hasta allá En aquel cerro Se llama el Cristo Rey Ahorita también va la gente a comunicar Pero más Vienen aquí en este Cerro de la Cruz A ver si se llama el Cerro de la Cruz Ahorita van a ver Por qué le llaman el Cerro de la Cruz Se los voy a mostrar ya que llegue allá arriba Ya me voy muriendo De que subimos bien rápido Pero hasta ahí termina lo más pesado ahorita Hay como un descanso Terminando esa piedra Vean cómo está de feo Tienes que ir Viendo por dónde caminar Porque si no te caes A ver si no grabo mi caída Ya ven aquí está Aquí está una parte donde se descansa Un poquito Y empiezo nuevamente otra subidita Ya llegamos A 30 segundos de descanso aquí Porque está plano Y ahí comienza otra vez La subida Vean estas flores que hay aquí a un lado del camino Están bonitas Ya casi llegamos al Cerro de la Cruz Vean esta casa Está bien grande Pero ahorita lo que les quiero enseñar Es Por qué le llaman el Cerro de la Cruz Así que ahorita van a ver Ahí está Por qué le llaman el Cerro de la Cruz Porque está la Cruz Y anteriormente No había nada de casas Aquí Así que únicamente estaba Todo el Cerro Y la Cruz Así que de lejos se veía La Cruz Ahorita ya las tapan los árboles Pero Todavía se ve la Cruz Ahí Y vamos a ir Hasta el lugar Que está allá De aquel lado No sé si se alcanza Ahorita van a ver Allá anda una persona En el depósito Aquí No sé si alcanzaba Ahora nosotros vamos a ir Hasta este Cerro de aquí Este que se ve aquí Ahí vamos a ir Así que ahorita vamos a A ver A ver A ver aquella persona Vean hasta allá Va otra persona Chequen No sé si alcanzaba Que voy a caminar De color negro Aquí van a ir Aquí Ahí va esa persona Fue a este Cerro De ahí Que les digo Al Cerro Pero no se le llaman Vean un Vean un buen de flores Que hay aquí Están bien bonitas Las florecitas No se alcanzan a ver bien En la cámara Se ven bien chidas Las flores Vean el paisaje Que se ve aquí Para acá está Arcelia Esta parte Aquí es la orilla Vean Son las últimas casitas Las de aquí Se ve bien chido La verdad Hay mucho Mucho este Lugar todavía Arcelia Aquí toda esta parte Dicen que hay agua Aquí se ve Vean Como está la mancha De agua Hay un ojo Hay ojos de agua Por aquí toda esta parte Así que está bien bonito Para que alguien Compre y haga un rancho Vean las piedrotas Que hay aquí Ya casi vamos a llegar Ya ven Ahí está El final del cerro La última parte Sí Me la voy a subir corriendo Y lo voy a grabar Para que vean Como llego muriéndome Hasta arriba Así se ve la vista De aquí Ahí está Arcelia Ahí está el depósito Y ahí atrás del depósito Está la cruz Ahí se ve el puntito Vean Aquí se ve el puntito Porque llevo Saliendo el video Ni modo Ya voy a correr Ya llegué al final De la subidita Así que Ya voy a Subir corriendo Con un minuto Que aguante Corriendo Ya la hice Me inventes Ya casi llego Llegamos Veanme Aquí está Un lugar plano Aquí arriba Con piedras Pues Pero está Para descansar Vine con mi hermana Porque vamos a ir A subir un cerro Para mañana Es este cerro Este Son tres cerros Uno Dos Y tres Nosotros vamos a subir En este En el segundo Este se va Se ve ahí Es el segundo cerro Se llama el cerro De Tecasquite Mañana vamos a ir Y por eso Venimos a caminar Para no quedar En el intento Vean Como se ve Celia Así se ve una Población De Diecisiete mil Habitantes En la ciudad De México Casi casi Que viven Un millón De habitantes En un territorio Así de grande Viven todos Amondonados Así que ya Aquí se acabó El video Ahí está el cerro De la cruz Y ya después Vamos a ir Al cerro De Cristo Rey Y ahí se los voy a enseñar Así que Hasta el próximo video Ahí está la unidad Y el corral de toros Municipal Hasta el próximo video ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!